¿Sabías que hay oro dentro del océano? Cada litro de agua contiene aproximadamente 13.000 millones y más partes de un gramo de este elemento. Probablemente nunca lo habías imaginado porque no se conocen grandes empresas en los mares, aunque en la actualidad no existen métodos de extracción efectivos y rentables. Déjame decirte que en las aguas marinas hay 20 millones de toneladas de oro.